Nos volvemos a concentrar delante de los servicios sociales del Ayuntamiento de Baracaldo y esta vez ya es para denunciar que los servicios sociales de urgencia se han quitado ya. Ya hace un par de semanas avisamos que al parecer un mes y medio antes ya se había tomado la decisión de suprimir este servicio social que además nació con la intención de descongestionar los propios servicios sociales de base y además de eso pues dar una respuesta inmediata a aquellas personas en aquellos casos que necesitasen una atención urgente. En este caso estamos hablando de procesos de desahucio, gente sin techo, mujeres maltratadas, casos de necesidad de concesión de ayudas sociales para hacer pago a hipotecas o alquileres y que no se den dos de los anteriores ejemplos citados. Bueno pues ya si hace mes y medio el propio Ayuntamiento ya informaba de sus intenciones pues hoy ya las ha llevado a cabo y a partir de ahora ya no hay servicios de emergencia social y las personas en esa tesitura de emergencia pues tendrán que acudir como el resto de los usuarios y usuarias a su unidad social de base y pues bueno y esperar como el resto de las personas. Recordemos que bueno que los servicios de urgencia pues el paralelismo más obvio es el de los aquí de esta pues que hay dolencias que no pueden esperar y otras que bueno que en cambio las puede atender el médico de cabecera. Pues en este caso pasa lo mismo y esas personas ahora aparte que van a ingresar o van a llenar aún más los servicios de base que ya de por sí ya están ya totalmente colapsados pues encima no van a tener una respuesta adecuada a su situación y por lo tanto pues para cuando pasen por la trabajadora social pues ya seguramente pues ya no tenga arreglo ni solución lo suyo.